Buenas tardes, mi nombre es Ángel Treo, representante de la Fundación Mucumbú. Les hago un llamado a todas las personas de buen corazón y a todos los proteccionistas para que nos ayuden para poder comprar 5 inyecciones de parvo, ya que nosotros recogimos en el sector de Puente Viejo 5 cachorritos que están aquí en estos momentos, están por aquí, aquí hay 5 cachorritos que recogimos en el sector de Puente Viejo los cuales les falta la inyección de parvo, nosotros en este momento pues no tenemos los recursos necesarios para comprar esas inyecciones, ya tenemos como 15 días de haberlos traído y ya está la mamá y todavía no tenemos los recursos y temo por la vida de ellos. Entonces también les hago el llamado para comprar alimento canino porque no tenemos para comprar alimento canino. Todos conocen la situación en Venezuela, en Venezuela hoy compramos a un precio, mañana compramos a otro y realmente pues la inflación nos está arropando y es fuerte la situación. Les deseo una feliz tarde a ustedes junto a su familia, en prosperidad y salud. Les voy a dejar el número de cuenta del banco, la cuenta personal y la cuenta de la Fundación. Bueno, ustedes verán que es más fácil depositarlo. También tenemos una cuenta del sobrino que también nos ayuda mucho en la Fundación que es del Banco Provincial. Porque la cuenta de nuestra Fundación está en el Banco Sofitas y a veces es más fácil para depositar en la cuenta del Banco Provincial. Bueno, eso es todo y muchas gracias y Dios me los bendiga a todos.